Ciudades con Futuro, responsables con el espacio donde vivimos. ¿Qué tal amigos de RPP? Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las ciclovías en el marco de la campaña Ciudades con Futuro que está desarrollando RPP. Hoy día estamos con Soe Sandoval, él es parte del colectivo Activísimo, que nos va a contar un poco sobre las bicicletas y las ciclovías. Actualmente estamos en un contexto muy malo donde tan solo tenemos 55 ciclovías desconectadas y en muy mal estado. Y Soe nos va a contar un poquito más, ¿qué es lo que vive en el día a día el ciclista peruano? Buenos días, ¿qué tal? Hay un tema muy interesante y es que hay muchísima voluntad por parte de los ciclistas por moverse en bicicleta. Es más, por la ciudadanía en general hay un interés de moverse en bicicleta y eso lo vemos incluso desde las nuevas iniciativas de bicicleta pública que han tenido un éxito impresionante y los patines también. Hay una búsqueda por nuevas formas de moverse que salen del auto y del transporte público masivo automotriz. Los principales problemas van del lado de la seguridad, pero creo que esto se enfrenta con dos cosas muy sencillas. Una es infraestructura, mejores ciclovías, más espacios donde dejar la bicicleta, pero también con una cultura de pacificación de vías. ¿Esto qué significa? Que cuando uno se mueva por las pistas, derecho que tenemos, también sea respetado como un actor más en el transporte. Y eso significa que en muchos casos se tiene que reducir el límite de velocidad máximo y que en todos los casos se tiene que empezar a respetar al ciclista como una persona que se está moviendo, no solamente como alguien que está paseando o como una persona que debería estar en el parque. Es decir, las bicicletas, si es que no hay una ciclovía en esa calle, en esa avenida, deben circular por la pista, más no por la vereda. Así es. En el reglamento de tránsito se indica eso. En la última ley que se ha estado reglamentando hace poco también se indica lo mismo, con excepciones para niños y personas adultas mayores, que se entiende y tiene todo el sentido del mundo. Lamentablemente, cuando uno está en la calle puede ver una pelea entre los vehículos particulares, los micros, los taxis y las bicicletas. ¿Es por eso que mucha gente prefiere ir por la vereda desobedeciendo la ley? Hay mucha gente que se siente en riesgo en la pista porque recién está empezando a moverse en bicicleta. Y es normal. Cuando uno empieza a hacer algo nuevo, siente temor. Pero yo creo que con el tiempo se van acostumbrando, van conociendo mejor, van teniendo más seguridad en sí mismos y se dan cuenta de que transitar por la pista sí es posible. Claro que necesitamos mucho respaldo por parte de la policía, que se dé cuenta de que nosotros tenemos derecho a ir por la pista y no nos esté mandando a la vereda. Y recordarle a los ciclistas que ir por la vereda significa poner en riesgo a los peatones para no estar en riesgo nosotros. Entonces, lo único que hacemos es transmitirles el peligro que nos ocasionan los autos hacia los peatones, nosotros siendo ahora el actor. Entonces, yo creo que podemos transformar la ciudad. La ciudad de Lima tiene muchísimo potencial para ser una ciudad ciclista. Tenemos que empezar a implementar infraestructura. Tenemos que articular la infraestructura que tenemos porque hay muchos distritos que han diseñado ciclovías pero que no están articuladas, no están homogenizadas. Entonces, un distrito las tiene de un color, otro distrito las tiene de otro color, proporciones diversas. Falta fiscalización de las ciclovías que tenemos. Hay muchas ciclovías, por ejemplo, en Surquillo, en Pueblo Libre, en Jesús María, que no son fiscalizadas y son utilizadas como estacionamiento de autos. Entonces, uno como ciclista se enfrenta a eso o se enfrenta a un pavimento lleno de huecos y no va a querer moverse en bicicleta, no va a promover el ciclismo esta situación. ¿Y qué necesita un municipio para poder crear una nueva ciclovía? Es decir, ¿qué espacio necesita, aparte de presupuesto, no? Mira, nosotros creemos que se debe articular con la municipalidad metropolitana que tiene las exactitudes técnicas sobre cómo se diseña una ciclovía, cuáles son los tamaños que debe tener. No es simplemente un asunto de voluntad y decir, ¿sabes qué? Voy a pintar una ciclovía y la pinto de amarillo y ya está. Hay varias especificaciones técnicas que se tienen que cumplir y eso se debe gestionar con la municipalidad metropolitana, de modo que nuevamente pensemos ciclovías articuladas, ¿no? Porque de nada nos sirve ocho kilómetros de ciclovías si es que no se conectan a la red de ciclovías que por el momento no tenemos. Y actualmente entiendo que hay una ley donde dice que los municipios y las entidades públicas deben promover el uso de bicicleta. ¿Se está haciendo algo por esto? La ley es nueva y las leyes que indican promoción normalmente son un saludo a la bandera porque promover el uso de la bicicleta no implica nada concreto. Entonces, yo creo que el año 2020 es una oportunidad bien grande en el que se han juntado diferentes actores en la misma municipalidad metropolitana. El nuevo alcalde, bueno, ya no tan nuevo, es ciclista también y tiene la oportunidad para cambiar la forma en la que se ha estado construyendo. Tenemos la experiencia de la antigua Panamericana Sur, que ahora es una obra grande de infraestructura que ha contemplado también una ciclovía. Punto a favor. Sin embargo, hay criterios de calidad que no se han tomado en consideración. Hay muchas cosas que se deben arreglar. Yo creo que hay una brecha, una ventana de oportunidad bien grande para implementar ciclovías de cara al Bicentenario y de cara a este cambio de tecnología que implica también la movilidad eléctrica. Entonces, tenemos que empezar a articular todas estas oportunidades. Tenemos que verlo no como un fenómeno aislado, sino articularlo al sistema de transporte que ya tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa pensar en intermodalidad. Es decir, que uno pueda moverse en bicicleta hasta el paradero del Metropolitano, dejar su bicicleta ahí, tomar el Metropolitano para los 20 kilómetros que separan un distrito de otro y luego continuar su experiencia ya sea en un scooter, ya sea caminando. De modo que no somos autodependientes o dependientes del taxi y el auto privado. Y muchas personas que no montan bicicleta creen que todo esto de las ciclovías, de fomentar la bicicleta, solo beneficia a quien la usa. Pero esto, entiendo, no es así. ¿Cómo es que el uso de la bicicleta beneficia a toda la ciudad? Es súper interesante la pregunta que haces y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a promover la bicicleta, cuando apostamos por la movilidad sostenible, empezamos a reducir la demanda innecesaria de transporte, de modo que la ciudad en general se vuelve mucho más fluida. Si las personas que se están moviendo ahorita 3, 4 kilómetros en auto empiezan a moverse en bicicleta, van a ser muchísimo más espacio de la vía pública liberada para aquellas personas que viven, por ejemplo, en Villa El Salvador y se van hasta Villa María del Triunfo. Entonces, si es que descongestionamos el centro de la ciudad, que muchas veces tiene traslados cortos, los traslados largos van a ser mucho más rápidos y mucho más eficientes. Entonces, si es que más gente empieza a hacer sus traslados cortos en bicicleta, los traslados largos van a fluir mucho más rápido. De esa manera, los ciclistas aportan descongestionando el centro de la ciudad donde está la principal parte del tráfico y permiten que fluya de una manera más rápida todo el transporte. Hay muchas personas que están dispuestas a usar la bicicleta, ya sea para ir al trabajo o ir a sus centros de estudios o simplemente para movilizarse, pero que no se llegan a animar a realmente hacerlo. ¿Tú qué consejos le podrías dar a estas personas que tienen la intención pero no lo hacen? Hace poco, me parece que fue RPP que sacó una encuesta que indicaba que el 80% de personas estarían dispuestas a moverse en bicicleta si es que tuvieran las condiciones adecuadas. Yo los invitaría porque mientras no seamos parte de la solución, seguimos siendo parte del problema. Mientras yo no vaya en bicicleta porque hay muchos carros y me mueva en carro, voy a ser un carro que intimida a otro ciclista de moverse en bicicleta. Entonces, todos tenemos que dar el paso tarde o temprano. Lo vamos a hacer. La ciudad está cambiando. Lima está con un nuevo horizonte al que podemos llegar en 5 años o en 10 años. Depende de nosotros. Otro punto, y es que no solo depende de la ciudadanía, sino también de aquellos que están en algún puesto del gobierno, es empezar a crear una ciudad mucho más amigable con las personas. ¿Esto qué significa? Una ciudad diseñada no para los autos, no diseñada solamente en maqueta, sino diseñada para las sensaciones de las personas. Una ciudad que tenga sombra, una ciudad que tenga bancas, una ciudad que tenga espacios de descanso, una ciudad por la que uno pueda transitar y sentir placer de transitar. Y que transitar no sea solo un deber, una obligación y un suplicio. Porque muchas veces, cuando caminamos por la ciudad, la pasamos mal. Por el claxon, por la contaminación, porque no hay una vereda suficientemente ancha. Entonces, yo creo que el deber para transformar nuestra ciudad caótica en una ciudad sostenible, en una ciudad del futuro, parte de la combinación de dos actores. La ciudadanía, que ya demostró que tiene una voluntad por moverse de una manera más eficiente y más sostenible, y los funcionarios públicos, que tienen la obligación de representar esta demanda de la gente por más infraestructura y mejor calidad de las vías. ¿Y algunos consejos muy particulares sobre seguridad que les podrías dar a los principiantes que están montando bicicleta para movilizarse? Yo les recomendaría principalmente que vayan acompañados. Hay mucha gente, tenemos conocidos siempre, que se mueven en bicicleta. Dile un día que te acompañe, que te acompañe 10 kilómetros, sal a conocer la avenida Arequipa en bicicleta, ve probando diferentes avenidas poco a poco, y él mismo va a ir adquiriendo las habilidades que se necesitan para moverse en bicicleta por la ciudad, que no son muchas. En realidad, uno tiene que empezar a entender cómo funciona el transporte y simplemente hacerse respetar en la vía pública conociendo sus derechos, uno de los cuales es utilizar un carril. Bueno, Sobe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este ha sido un espacio de Ciudades con Futuro. Yo soy Francesca Raffo y ya nos vemos en el siguiente espacio. Ciudades con Futuro. Responsables con el espacio donde vivimos.